Música Bueno, en principio sí, nosotros formamos parte del Frente Floreosí junto con el Partido Gen y con el Partido Socialista en La Plata la verdad que venimos haciendo un trabajo destacable porque realmente hemos podido demostrar y articulando juntos que es posible hacer una política distinta partiendo incluso de las diferencias pero sobre todo de las coincidencias y encontrándonos más que nada en la militancia honesta, en la militancia que nos da sueldo queremos fortalecer esta herramienta como alternativa para la ciudad y bueno, en función de eso hoy presentamos nuestra propuesta Bueno, básicamente todo, porque la verdad es que después de escuchar por ejemplo hoy en el Consejo la rendición de cuentas que finalmente se terminó aprobando porque el bloque de Florencia Sainteau lo acompañó la verdad es que realmente es trágico y es triste ver cómo se presupuesto una cosa incluso pudimos hacer modificaciones en el proyecto de presupuesto y finalmente hoy lo que se rindió de acuerdo a lo gastado durante el 2014 no tiene nada que ver con esa propuesta inicial que construimos entre todos y bueno, donde se ven cosas tan claras como por ejemplo que al área de salud se le destina al 6% del presupuesto total Sí, estamos presentando fundamentalmente las propuestas nuestro proyecto político para la provincia que estamos caminando ya desde el año pasado en la figura de Jorge Zavallo y hoy particularmente vamos a hacer hincapié en el proyecto político nuestro para la ciudad de La Plata ha sido muy particular, con una historia muy particular o sea que ha sido pensada, que ha sido diseñada que eso nos permite a nosotros la posibilidad de pensar un proyecto político distinto al que por ahí se pueden dar en otras realidades y eso lo queremos aprovechar vamos a volcar hoy y sintetizar en tres ejes que vamos a estar pensando hoy que son la educación, el trabajo y la participación comunitaria vamos a desarrollar algunas ideas que tenemos sobre esos ejes para dar el fundamento inicial a esta campaña electoral de 2015 nosotros estamos parados en un paradigma absolutamente distinto al de Pablo Obrero yo te mencionaba recién estos ejes que vamos a presentar hoy que tienen que ver con la educación, el trabajo y la participación comunitaria hoy están ausentes, están ausentes en el discurso están ausentes en la propuesta política no existen dentro de las ideas de, no solamente de Pablo Obrero sino de muchos otros que se están planteando hoy con la posibilidad de sucedernos la gestión creemos que el nuestro es un planteo más serio, más sólido que tiene que ver con la historia de la ciudad con la posibilidad, el potencial de la ciudad y que tiene que ver con incluir absolutamente a todas las ciudadanas y ciudadanos que hoy viven y los que están pensando en venir a radicarse de nuestra ciudad porque esta ciudad nació para ser amplia para ser como Polita, para ser universal bueno, tengo la principal crítica que tengo es que esta provincia que es la más rica del país que aporta el 39% de productos brutos geográficos tengan los inmensos bolsones de pobreza que tienen en el conurbano por todos conocidos lo he hecho en relevamiento y ahí del 0 a 19 años he hecho en relevamiento de niños, adolescentes de esa franja etaria de edad que el 45 tiene problemas de malnutrición ya sea bajo peso, sobrepeso y lo que hay es precisamente mayoría de sobrepeso personas que se alimentan con lo que pueden entonces, esta situación de pobreza que el Ministro de Economía no reconoce o sea, no sabe contar cuántos pobres hay ya no solo es el conurbano en esta recorrida que estoy haciendo por el interior me encuentro que hay un proceso de fundamentalización de pobreza y de todas las lacras que trae también la pobreza los fenómenos de inseguridad los fenómenos de la droga bueno, son todas cosas que no se han resuelto desde la provincia y son, creo yo, las cuestiones fundamentales de resolverlo